Buenas, este es el Issue 130, R-Labs Archive 130. Dentro de las actualizaciones de hoy tuvimos el Babel Click Review, como ya sabemos, donde estuvimos viendo la serie de actualizaciones que hemos estado trabajando durante este periodo de tiempo y durante esta semana. Como pueden ver, hay algo distinto en el set y es que ahora estamos trabajando el single pages, entonces de ahora en adelante vamos a ver el set así, de modo que podamos observar mejor en pantalla completa todo lo que se está presentando y también mantuvimos, claro, la dinámica de tener un set interactivo. Dentro de las actualizaciones podemos ir observando ya en cuanto a mobiliario y distribución, los últimos cambios que se estuvieron tocando durante los últimos reviews, los cuales de hoy tuvieron nuevas correcciones en cuanto a los nombres de los espacios, como lo son estos. Sin embargo, la distribución se mantiene así, como ya la tenemos. Y otro de los espacios que, a tener actualización, se trata también del Game Room, el cual, sucesivamente, a través del tiempo, han ido trayendo uno que otro mobiliario nuevo para colocar y mobiliar este espacio y según estos, pues, entonces, lo hemos ido distribuyendo en la plaza. Además de esto, también estuvimos viendo, como ya sabemos, los Blue Stars, donde, como también sabemos, pues, el proyecto está súper adelantado. Todo está prácticamente Blue, a excepción de los espacios que sabemos que aún estamos trabajando, como lo es el teatro. Y también la zona del Winche, la cual seguirá pendiente mientras la plaza concluye con ese espacio. Y además de eso, también estuvimos trabajando un nuevo plano de estatus para esta ocasión, donde tenemos el estatus de pintura en ambos pisos. Si vemos, por ejemplo, este nivel, Michael y yo estuvimos marcando cuáles son esos muros, que ya tienen su última capa de pintura. No sé si tú quieres abundar un poquito aquí, Michael. Sí, este es el status de la última capa ya de terminación que se va a estar aplicando en el proyecto. Ya esta es la capa donde vamos a tratar de corregir todos los detalles de los adicionales y reparaciones que se han estado realizando, tanto por temas eléctricos de data o correcciones en el cierre. Sí. En cuanto a la representación, pues la vamos a trabajar mejor. Durante este review estuvimos viendo que realmente este tono de azul no se puede percibir mucho. Vamos a oscurecer un poco mejor. Vamos a trabajar mejor el tema de representación en cuanto a las líneas. Creo que podríamos trabajarla de forma continua, como se ven estos puntos. Y vamos también a hacer una diferencia de color entre los muros que tienen murales que ya fueron completados por otro contratista versus los que se están pintando de blanco, que serían estos que estamos marcando de azul. Entre otras cosas, dentro del status de aire acondicionado ya tenemos encendidas las unidades de Workforce y IT, que como sabemos faltaba una tarjeta por instalar, la cual ya hemos colocado. y dentro de las autorizaciones de los baños en general todo está prácticamente completo, solamente falta colocar la extracción en alguno de ellos. Sí, los extractores, encenderlos en específico. Exacto. El teatro, como ya sabemos, se está trabajando actualmente con este tipo de modulación y también tenemos las cámaras propuestas para el hecho de la terraza, donde teníamos dos propuestas para la plaza como tal. Una era en un póster, como es esta, y la otra era directamente en el perfil de la fachada. La opción que se está evaluando para llevar a cabo es esta, que fue la que se vio más conveniente, ya que no invade directamente la estructura existente. Y ahora vamos a ver una serie de design observations presentadas por Michael. Bien. Dale, dale a las imágenes directamente. Bien, aquí como dijo Laura anteriormente, colocando las tapas y la tarjeta en la primera imagen, este, por el contratista Albert, Alberto de Yallura. Aquí él estuvo colocando las tapas que hacían falta y también dejando encendido uno de los aires, especialmente el del World Force en esa imagen. A nuestra mano derecha podemos ver a nuestro contratista Eduard Legar. Él estaba reparando una mocheta que se había torcido un poco. Entonces estaba dejándola a nivel para que la puerta de cristal pudiera quedar un poquito más levantada y no chocara con la parte exterior del Cliving 2, que es la parte más alta que tiene un piso de madera. Bueno, en nuestro plano, ahí se ve la ubicación de donde fueron tomados cada foto en la camarita. Bien, aquí vemos cuando el equipo de Yallura el sábado estaba instalando el aire, el aire acondicionado que nos hacía falta en el podcast room. Ese aire acondicionado fue suplido por el contratista Camil de Yallura, que es el jefe de Yallura. Ahí vemos cuando lo estaban instalando la foto de la derecha. Podemos ver su instalación final. ¿Dónde quedó? Next. En su respectiva posición. Bien, aquí tenemos tres fotos. La primera vemos cuando nos llegó la espuma o la colcha también para los muebles del teatro. En la segunda podemos ver cuando comenzaron a forrar los muebles. Ya luego de que estaban ensamblados, comenzaron a forrarlo con esta colcha para luego proceder a tapizar. Sí. Bien. Bien, en nuestra foto de la izquierda, esta foto fue tomada para ver la altura que se quería para no tapar la H, ya que como quedó, a la altura que quedó, no se estaba cubriendo mucho lo que era la H, ya que la H es prácticamente la figura principal en esa terraza. Entonces, se decidió bajarla un poco y se estaba más o menos midiendo cómo quedaría. Y nada, al final el resultado fue placentero. En la foto de la derecha podemos ver a Ronieri. Él estuvo en la semana midiendo el tope, el tope de granito que se estará colocando en el baño del Deiker. Que es uno de los que no hace falta ya por terminar y entre. Next. Bien, el sábado también tuvimos la participación de la pintura nuevamente. Como hablamos anteriormente, este es Hugo, que es el que está encargado de aplicar esa capa de pintura que será la final ya en... Bien, en la foto de la derecha, de la izquierda perdón, tenemos a Peter, que es nuestro contratista de alfombra. Él ahí estaba ya dándole la terminación a la alfombra del teatro. Y en la siguiente foto tenemos a Samuel, contratista de Finza. Él ya estaba también colocando Zocalos en el área del Training Room y demás. Bien, aquí podemos ver a Héctor de Novalogic. Él estaba instalando el gabinete del audio control. En ese gabinete estará ya todo lo que son los equipos que van a controlar el audio tanto del teatro como del gimnasio. Y en la foto de la derecha, entonces vemos ya cómo irían más o menos colocadas las bucinas que estarán en el teatro. En la parte de la derecha. En la parte de la derecha, claro. Siguiente. Ah, con la mano. Bien. Bien. Aquí podemos ver entonces cómo estaba el estatus del teatro, cómo se ve antes de la colocación de los muebles. Ya para nuestro próximo Arcaf, ya entonces tendríamos ya el teatro completo con sus muebles colocados, su bocina distribuida. Mira, mañana y creo que ya inicio, con Dios mediante. ¿Lo tendría siendo todo Boé? Sí. Gracias.